A toda la gente ecuatoriana, a toda la gente latina que siempre nos apoyan cantando, un saludo especial para un maestro grande. No se olviden, al Son del Bacán TV, que siempre vamos a estar todos los artistas ecuatorianos, lo que nosotros demostramos cantando. Así que no nos dejen de ver, que nosotros siempre vamos a estar con ustedes. Muchas gracias. Al Son del Bacán.